Fíjate que estábamos buscando al diputado Héctor Saúl Telles Hernández, a quien agradezco mucho el que nos tome la llamada. Señor diputado, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, estimado Eduardo, muy buenas tardes. Oye, tú ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Hacienda, o sea, que ver los de los numeritos y de los pesos y centavos, ¿no? Integrante de la Comisión de Investigación sobre la Línea 12 del Metro. Dos temas que hemos venido tocando en este espacio con mucha insistencia y que no le vemos solución. Y aparte este tema del Fondo de la Capitalidad, que tengo entendido que les van a dar tres mil quinientos millones de pesos, si es que no me equivoco. ¿Cómo ves estas cantidades que se están moviendo en la Asamblea Legislativa? Que obviamente va a ejercer el Ejecutivo, ¿no? El doctor Miguel Ángel Mancera. Claro que sí, Eduardo. Como bien lo mencionas, pues estamos recibiendo ahora la aprobación del presupuesto federal, en donde se ha dado nuevamente un apoyo a la capital para resarcir los costos que asume, precisamente por ser sede de los poderes de la Unión y la capital del país, ¿no? Servicios de transporte masivo, de drenaje, de agua, de metro, de pavimentación, de limpieza. Todos estos conceptos que diariamente son utilizados por todos los mexicanos, es decir, por todas las personas que visitan a la ciudad, pues bueno, llevan gastos conexos, gastos que son adyacentes a todas las visitas que se reciben diario. Estamos hablando de que prácticamente 14 millones de personas conviven diariamente en la Ciudad de México, entre los habitantes que son ya los citarinos, los que vivimos aquí, y todos los visitantes que se asume que están entre 6 y 7 millones de personas que diariamente vienen de otras entidades, ¿no? Oye Héctor Saúl, yo hace un momento estaba platicando con Juan Carlos Áraga Sarmiento, ya ves que él nos acompaña todos los días en este espacio como analista político, y le preguntaba, ¿qué sucedería si en la Asamblea Legislativa o en el gobierno del sitio federal dejara de haber tanta corrupción? No sé si tú has escuchado el audio de Edgar Borja, que es, pues obviamente, diputado en la Asamblea Legislativa del sitio federal, con esto de los moches. Y yo me pregunto, ¿qué sucedería si se evitara, por ejemplo, que hubiera tanta de esta situación? Bueno, lo más importante aquí es explicarle a la ciudadanía que, claro que tenemos una lucha frontal contra los actos de corrupción, nosotros mismos hemos señalado muchos actos de corrupción desde el gobierno central, el gobierno federal. Pero aquí pareciera que es práctica del Grupo Legislativo de Acción Nacional ahí en la Asamblea, o al menos eso pareciera que está sucediendo, ¿no? Bueno, escuché el primer audio, la verdad, tengo que ser muy sincero contigo, no he escuchado el día de hoy el segundo audio. Me das oportunidad de ponértelo, fíjate que está un poco fuerte, ¿eh? Esa es la voz del diputado, ¿eh? Bueno, aquí también, pues mira, de la utilidad, un negocio, pues sería uno o dos de comisiones, ya no pasa nada, porque yo, así es, ¿vale? Ok. Entonces, de claro, y que nada más fuera ese monto para el chiste, sería, esto es lo que haríamos ahorita, el chiste sería también para... Sí, ¿alcanzaste a escuchar, Héctor Saúl? Sí, sí, un poco de verdad. Fíjate que ahí directamente está pidiendo un veinticinco por ciento de comisión y subirles el precio para que se lo puedan repartir y habla con su tocayo, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti este tipo de acciones? Ya sé que Edgar Borja pidió licencia para permitir que se haga investigación. Lo más seguro es que no se llegue a nada porque va a decir que manipularon los audios. Como pasó con Bejarano, recuerdas, que a pesar de estar los videos, pruebas contundentes y todo, pues salió exonerado. Pero realmente es una vergüenza y una bajeza, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti como parte de este grupo en Acción Nacional ahí en la Asamblea? Y que las cosas se están poniendo calientes, ¿no? Pues mira, Eduardo, yo te quisiera comentar tres puntos relevantes. El primero, efectivamente, como lo acabas de mencionar, el diputado Borja en un acto de responsabilidad ha pedido licencia precisamente para que se investigue a fondo sobre las presuntas anomalías que se puedan presentar del audio. Dos, nuestra dirigencia, tanto estatal como nacional, ya ha tomado algunas cartas sobre el asunto. Entiendo que el asunto se está dirimiendo en la Comisión de Orden Interior de nuestro partido, en donde también se tendrá que llevar a cabo una investigación expedita de este asunto. Y tercero, que obviamente el diputado Borja también, en lo que a su derecho conviene, pues ya ha presentado algunas denuncias precisamente para que se investigue a fondo las grabaciones para que se investigue a fondo si se consuma o no un acto delictivo. Entonces, esperemos a estas tres presunciones. Y bueno, yo creo que también el diputado Borja seguramente en su momento podrá dar una explicación. Y yo creo que antes de hacer algún señalamiento tan contundente, vamos a esperar estas investigaciones, Eduardo. Oye, yo estoy de acuerdo contigo, nada más que yo voy a insistir mucho en esto, Héctor Saúl. Sí, sí, sí. No es posible que... Él reconoció que es su voz, ¿eh? Sí, claro. Ok. Él reconoció que habló con estas personas. Está reconociendo que efectivamente lo chamaquearon. Pero yo creo que para el Partido Acción Nacional y para la convivencia de esta ciudad no se debería permitir este tipo de situaciones. No sé si Federico Dorin ya haya tomado cartas en el asunto o qué vayan a hacer ustedes al respecto. Me gustaría que nos comentaras. No, yo creo que lo más importante en este momento, Eduardo, ya se realizó el día de hoy. Lo más importante es que el diputado Borja en este acto de responsabilidad haya pedido la licencia correspondiente para que las autoridades, tanto de nuestro partido como las del gobierno del Distrito Federal, hagan las investigaciones a que haya lugar y se dirima sobre la responsabilidad o no de los actos o los comentarios que haya hecho el diputado Borja por vía telefónica. Una vez teniendo esos resultados, yo creo que podemos tener más elementos para saber si hay una responsabilidad o no. El día de hoy, al menos, el diputado Borja ya pidió la licencia. Seguramente, en breve, el diputado suplente o diputada estará tomando su posesión de su cargo y esperaremos que se lleven a cabo las investigaciones, que la Procuraduría nos dé un informe imparcial, oportuno, sobre los presuntos actos de corrupción que pudieran derivarse y también al interior de nuestro partido esperar las resoluciones correspondientes. A su vez, pues el diputado Borja también ha explicado ya este asunto y yo creo que ahora hay que esperar lo que nos digan las autoridades. Pues vamos a hacerlo así. A mí me gustaría invitarte a este espacio para que vengas y hablemos de este y otros temas que tú traes en la agenda y que sin duda son muy importantes. ¿Te parece? Por supuesto que sí, don. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho al diputado Héctor Saúl Telles, el que nos haya tomado la llamada. Y aclarar este tipo de situaciones que yo les voy a decir, acto de responsabilidad. Pedir un 25% de comisión, eso no tiene nombre. Hemos estado buscando al diputado Edgar Borja, de ahí de la Asamblea Legislativa del Sito Federal, y pues él es del Partido Acción Nacional. Tú, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, fuiste diputado en la legislación anterior, también del PAN. ¿Qué análisis haces tú de todo esto que ha venido sucediendo con el diputado Edgar Borja? Mira, en primer término, Eduardo, el audio que acabamos de escuchar, este es el segundo audio. Que nada más escuchamos un pedacito. Así es. ¿Me das oportunidad de que lo escuchemos completo? Claro que sí. Por favor, ¿me ponen el audio? No, entonces, por este precio hay que subirle el 25% al tocayo. Déjenme comentarles que esa es la voz del diputado que está diciendo que al precio que van a comprar hay que subirle el 25%. Escuchemos más. Ok. Entonces, el cargo de que nada más fuera es que el monto, pero el chiste sería, esto es lo que haríamos ahorita, y sería también para el audio y lo que haríamos. Ahí es el artesan abriendo. Ahora, ¿a qué va a tocar? Ok. Entonces, ahora ahí, ahí es que tú dices, los dos de comisión, ahí es lo que también quisiera que quede bien platicadito esto. O sea, haciendo ahí el comentario, mira, empiezan a hablar de que van a tener un sobreprecio del 25%, y que van a llegar hasta un 30%, que le pueden subir hasta un 30% de sobreprecio, ¿eh? Esto realmente me parece escandaloso. O sea, sin lugar a dudas, ya el día de hoy pidió licencia para que pueda ser investigado, pero no es posible que como sociedad sigamos manteniendo este tipo de acciones. Y además una colusión, o sea, no solo es el que esté pidiendo una comisión, estén incrementando el precio que ahí ya hay peculado, sino que están coludidos una serie de funcionarios públicos, porque habría que ver quién es el tocayo que trabaja en qué delegación y cuántos negocios han hecho, porque ya se va a terminar el periodo. O sea, llevan dos años haciendo negocio. Estos, porque están saliendo a la luz pública, pero todos los que no han salido a la luz pública, ¿cuántos son? Ahí habría que ir de manera acuciosa, porque si esto está sucediendo a ese nivel de diputados que son nuestros representantes, aquellos que representan a nuestra sociedad, ¿en qué nos hemos equivocado, Juan Carlos Zárraga, como sociedad, como para tener esta sarta de ratas metidas en nuestras casas? Estos desafortunados hechos, a lo único que abonan, Eduardo, es al desencanto que tiene ya la sociedad mexicana de los partidos políticos, y hablo de los partidos políticos en general. Actos de corrupción de quienes se supone que deben de fiscalizar el presupuesto público o presuntos actos de corrupción, como en estos audios que se escuchan, bueno, son lamentables. ¿Por qué? Porque son de las personas que deben de hacer lo contrario, fiscalizar precisamente que no ocurra esto con el presupuesto público. Así son las funciones de los diputados que se tienen como diputado es fiscalizar el presupuesto público. Y surgen, como tú bien dices, varias preguntas. ¿Quién es la persona esta que le hacen llamar tocayo? En el primer audio, ¿quién era la persona que se estaba mencionando también? ¿Quién era el funcionario o el presunto jefe delegacional ahí involucrado? ¿Los contratistas? ¿Cómo están trabajando? Y bueno, se suelta una serie de preguntas que lo único que te descubren es una red de posibles complicidades. Y posibles complicidades para cometer posibles actos ilícitos. En el primer audio que se difundió la semana pasada, a raíz de ese audio, el diputado sale y dice, sí, efectivamente es mi voz. Y dice, me chamaquearon. Pero en este audio donde se escucha decir... A él, él es el que está planteando, orquestando cuánto es lo que deben ganar, cómo lo deben manejar. Bueno, ahí hay un crimen organizado. Y es indefendible esa posición. Yo creo que hizo bien en pedir licencia. El proceso para pedir licencia es que se presente la solicitud de licencia del diputado ante el Pleno de la Asamblea Legislativa. Todavía ahorita es diputado. Ahorita es diputado. No se ha presentado la solicitud formal de licencia y la tiene que votar el Pleno de la Asamblea Legislativa. En el momento del Pleno de la Asamblea Legislativa... Pero no deja de ser diputado. O sea, sigue siendo diputado con licencia. Ok. ¿Esto le implica tener fuero? ¿De que no lo puedan tocar? No. No, no le implica tener fuero. Tendrá la licencia. Y yo creo que es una sana decisión el decir, me hago un lado, me quito de la protección del fuero para que se investigue si yo cometí algún acto de corrupción. Yo creo que eso es lo correcto. Los audios, bueno, solo el diputado sabrá por qué negoció este tipo de situaciones. Mira, que además no es sorprendente. ¿Te acuerdas cuando denunciamos aquí el caso del señor de las llantas? Así es. El oficial mayor del gobierno... Que tenían un sobreprecio sobre las llantas. Así es. ...que tenía un sobreprecio prácticamente de un 100 y 200 por ciento las llantas. Así es. Las compraban en 30 pesos cuando las llantas costaban 10 pesos y se quedaban con 20. Así es. Ok. Ya afortunadamente renunció o le solicitaron la renuncia a este señor. En este espacio dimos la información, dimos los pelos y señales de la burra que efectivamente era parda. Aquí lo que me llama muchísimo la atención es en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no se habían dado este tipo de prácticas. ¿Por qué es que en esta legislatura saltan y brincan tantos azules? Mira, aquí hay dos temas relevantes que hay que poner el dedo en la llaga. Primer tema. ¿Cómo es posible que un diputado de cualquier grupo parlamentario se preste a ser intermediario en la negociación de posibles contratos para que un proveedor le preste un servicio? Llámese a la jefatura delegacional, al gobierno de la ciudad, a quien sea. Eso es algo lamentable. Es algo que no puede ocurrir y que no debe de ocurrir. Y el segundo tema, que es más grave aún, el Partido Acción Nacional se había caracterizado por siempre ser una oposición responsable, por tener la autoridad moral de denunciar actos de corrupción. Esta situación de este diputado... Y de no meterle mano. Así es. Esta situación de este diputado tiene implicaciones muy graves, porque al que le quita la autoridad moral para seguir denunciando actos de corrupción es al pan. En el momento que un diputado del PAN suba a la tribuna de la Asamblea Legislativa a denunciar un acto de corrupción, el revir automático de cualquier grupo parlamentario va a hacer... Tú también. ...la situación del diputado Edgar Borja mientras no se aclare. Eso es lo lamentable. Lo rescatable es que yo creo que el presidente Anaya tiene toda la voluntad de juzgar este caso con la severidad que implique lo que ahí suceda, lo que ahí se descubra. ¿Por qué es el presidente nacional? Y te digo por qué es importante que sí sea el presidente... ¿Y por qué no el local? Aquí hay un dato importante. OTAVE sería el que le correspondería, ¿no? Hagamos un contraste, Eduardo. OTAVE también tiene las manotas metidas ahí. Hagamos un contraste. ¿Te acuerdas cuando se reveló el asunto de los panistas que andaban en Brasil? Ajá. Ustedes le preguntaron de viva voz al presidente del panel del DF, Mauricio OTAVE, si iba a haber alguna sanción o si iba a pasar algo. Y contestó ante varios representantes de los medios de comunicación que iba a esperar a que regresaran y que después iba a seguir un proceso, pero nunca dijo que iba a convocar de manera urgente a la comisión de orden para que investigara. ¿Por qué? Porque pertenecen a su grupo político. En el caso de Edgar Borja, la primera declaración que leemos de Mauricio OTAVE es que va a convocar de manera extraordinaria y urgente a la comisión de orden para que sesionen este tema. Entonces, tampoco se trata de hacer linchamientos políticos porque el diputado Edgar Borja no pertenece al grupo político del diputado OTAVE. Y ahí sí se lo van a comer, entonces. Yo creo que es sano que la presidencia del presidente Anaya pueda, a través de los instrumentos que tiene el Comité Ejecutivo Nacional, juzgar este caso con la objetividad y la imparcialidad que requiere. ¿Por qué? Porque en el Distrito Federal tendríamos la duda si sería imparcial el tema. Como no pertenece al grupo del presidente ¿Quién sabe qué pueda pasar? A mí me llama mucho la atención la declaración de manera urgente. ¿Por qué no dijo lo mismo con los otros panistas? No, porque esos eran de su grupo. Ya ves que le hacen, como habíamos comentado, ¿no? A los amigos, perdón y olvido. Y a los enemigos, o contrarios, todo el peso de la ley. Aquí, tú, en tu experiencia azul y en la perspectiva que tienes del ámbito político local del Distrito Federal, ¿sientes que puede haber lugar a duda en cuanto a la corrupción? Que no haya sido un acto de corrupción, sino que se lo hayan chamaqueado. Mira, el primer video, digo, el primer audio, bueno, dices, puede ser, concedamos el beneficio de la duda. Que no sabía lo que le decían. Concedamos el beneficio de la duda. Este audio que acabamos de escuchar es un audio más fuerte, donde ya se escucha decir, bueno, si el 25% toca yo, oye, y si no, mejor un 30% y si hay una comisión adicional y si hay otra comisión, independientemente de que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no encuentre elementos para decir, ahí se fraguó un delito, ya queda en la mente de todos nosotros que hubo la intención de hacer algo que aparentemente, por lo poco que podemos tener del audio, no es correcto. Y esa percepción, ya no la borras con nada. Con nada. Bueno, pues ahí está el tema. Sobre la mesa. ¿Por qué creo que es conveniente traerlo y exponerlo? Porque como sociedad ya no podemos permitir que esto siga sucediendo. Hay que darlo a conocer y eso sí, a la hora de tomar la decisión, decidir por las personas. Porque esas son las que van a cumplir o dejar de cumplir en cada uno de nosotros.